hola bienvenidos a su canal el trailer y todo fusión en esta oportunidad vamos a aprender a manejar este tipo de vehículos este es un callo mercedes callo mercedes ahí está ahí dice callo mercedes benz vamos a subir y enseñarles cómo se maneja como se puede apreciar esto es una unidad de cincuenta y seis asientos se te lleva pasajeros te da miedo todo esto está puesto en la pandemia la pandemia se ha puesto todo esto primero hemos dado la vueltita del gallo la vueltita del gallo hemos dado primero la vueltita del gallo ahí está pinta ahí avisa clarito los cambios no la primera la segunda la tercera la cuarta miren esta belleza del carro este es motor petrolero petrolero esta unidad es petrolero petrolero de seis cambios es un petrolero de seis cambios y enseguida le vamos a mostrar cómo se hacen los cambios no se puede apreciar ahí este vehículo es de 2017 nuevo 2017 tiene solo cuatro años tiene solo cuatro años presión de freno baja ahí te avisa todo todo es elegante como se puede ver este es de 2017 este vehículo es un cayo moderno de 2017 ahí está elegante ahí como indica como indica la palanca de cambios este manejo es simple este de acá por ejemplo no funciona en este tipo de vehículos no se usa normalmente se usa selector hacia arriba este es selector como un selector que le usa selector hacia arriba en este vehículo no le funciona así que es normal ahí como dice ahí ¿no? dices este embriague ahí está se puede observar acá está el embriague aquí está el freno y el acelerador entonces esto solamente se lo usa bueno primera suelta ese embriague y acelera segunda igual si se embriague pones tercera suelta embriague y aceleras ya estás en tercera aceleras y aceleras un poco más de ahí pisa embriague y lo pones cuarta y lo pones cuarta cuarta ahí como indica cuarta aceleras un poco más pisas embriague pones quinta quinta ya el carro ya huele quinta aceleras aceleras un poco más y de ahí lo bajas a sexta ahí son todos los cambios y retro como indica la flecha retro es ahí no como indica la flecha no más neutro ahí está en neutro kunanmi explica en runa simi chapin en runa simi vamos a explicar cómo se maneja este vehículo kunanmi yachai kachish y mainatas manejana caicarrota carro marca kayo ahí dice kayo mercedes no kayo mercedes esta belleza caicarrota tajas tu marcha ya está maneja con es simple no más arranca y con que ya vichan ya arranca y con que ahorita con nada más y ahí dice stop presión de frenos demasiado baja entonces tiene que arrancar unos 15 minutos así a 20 minutos hasta que cargue el aire y de ahí ya le puedes avanzar ya 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 hay que hay que imagina que me embriague ¿no? embriague ahí está empieza ese embriague este es acelerador y acelerador y freno ¿no? freno y acelerador freno acelerador de manta cambio está acá y acelerador cambios ahora y con que embriague está caro y con que embriague está pero hay con que primera más primera y maric y tema ya pero yo tengo despacio batalla caché con que embriague está que para mañana ahora nadie cree que que para man salón que embriague está que pama que paga y sky y sky pina reque manta cacar y con embriague está y saman chorán kimsa acelerar chay con que se hakim sape el carro por y cuch cañar y acelera que se leen cacha y con aceleración está jay mantas a ron que embriague está embriague está sari cuesta taba man con tit ura y man taba piñe reque se man taba per carro corre se manta de olai gongki bichar man bitch happy no bitch happy no ya bitch come a juré guspaki carlo hanyaya bawa guscon y ayer yantan yelif king caer yato monyaka ruta jayman de ching Saludos a las puertas de la agric nou mujeres, yo uso las listas que aquí la jerga siempre pueden ver, por amar, da Más información es entender o lo que tries a tener. El costo es el juego, el sentido te gusta poner vosotros lo te importa, Aceleras la cúpula con el sistema accredion. aceleran que cada 15 se haré con que me agita aceleran que cada sojta sale con que me agita aceleran que cada pista se haré con que me agita aceleran con que cada sojta ya listo rapidito Lento a su vez cambió, no tengo ni el carro se me hacía con nosotros yo no quiero extrañar con que el carro se me hacía con que la cosa si va a pasar Las personas me hancía con los pasajeros, pero me hancía con trabajar el transporte público que el conductor con la guacuchan jesco na gana con vida chantareque corre corre ya es para allá competencia y cantidad de boheco na a chine acá corrin quiere que no tengo paradero te ganan con que te propongo carona a escaleta y bizarro pavo y manta juco correcta escote ojo para derrotar ganar una cucharadita gana 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 y manejando que hay carro chata simple chaya que haya chas aquí imagina que america este break mucho de concha de carteras carros avanzan manchas manada avanzan mancha de luz intermitente luz de emergencia y caña tal vez de motor el freno de motor caña el motor caña las luces luz luz de afuera mandan este este como como computadora pc de esto de adelante no puede manipular que no me gusta la pinta que no puede manipular con las luces luz 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 en la llamo checona no se olviden de suscribirse y activar la campanita de trailerito fusión ¡Gracias!